Bueno, en el caso de acá de lo que es Termas, la sensación, digo, o lo que es el tema hoy en día nacional de la inseguridad, obviamente que Salto ha sido noticia por diferentes causas, y las personas, bueno, se ponen un poco nerviosas como cualquiera cuando se habla que vas a un punto que supuestamente es muy inseguro, y ha habido algunas cancelaciones, hemos entendido, en la asociación, ¿no?, van a compartir los hoteleros, y también hay muchas consultas, a ver si tal grado había, si era un poco de exageración o no, y bueno, y es más o menos lo que siempre pasa, a veces que Salto sufre, por decirlo de una forma, aprovecha el lugar para decir que eso fue una mala prensa por parte de los medios capitalinos, porque siempre a Salto le pasa todo. Digo, no estoy negando la situación de lo que es Salto, con su problema de inseguridad, no es ese el punto, porque inseguridad hay, y la estadística lo dice, pero Aiman, por ejemplo, podemos decir que históricamente ha sido un lugar muy seguro, y tiene razón, hay factores que hacen que Aiman sea seguro, y lo hemos estado estudiando, no solo ahora, ya hace muchos años, porque nuestra, como quien dice, actividad de seguridad siempre ha sido en el largo del tiempo, por un tema que somos un destino turístico, y nos preocupa que siempre esté tranquilo, que no haya problemas, pero siempre nos llamó la atención porque era seguro acá, porque hay varios factores que llegamos, uno es por la ubicación geográfica, es decir, que estamos lejos de la ciudad, y hay solo una entrada y una salida, en una salida y en sacamento, y en la otra está la tercera, que cualquier, yo creo que los delincuentes a la hora de elegir un punto miden los riesgos, y se dan cuenta de que acá es muy riesgoso porque mucha facilidad se corta, aparte creo que hace muchos años atrás hubo un robo, y lo interceptaron rápidamente antes de llegar a las cuatro bocas, entonces convierte al lugar, por geografía y circunstancias, muy difícil de que haya. Segundo es que tampoco se maneja muchos valores acá, hoy en día el turismo se mueve por tarjeta de crédito, por la gran cantidad de beneficios que hay a la hora de pagar con lo que es la moneda en plástico, y lo otro que hay es que hay mucha presencia privada de seguridad, porque somos muchas empresas, y hay muchas cámaras, hay mucha cosa, estamos todos vinculados, aparte de un grupo de WhatsApp, de todas las seguridades y todos los que son serenos y encargados de estar a la expectativa de lo que sucede en la calle, en lo que hay, entonces rápidamente nos contactamos, y contamos también con comunicación instantánea con la jefatura.